de los comerciantes del Cerro Nutibara, ellos están muy preocupados por la disminución de visitantes tras el cierre del Mirador. Dicen que si su economía no mejora, no llegarían a la mitad de este año. Hace dos meses se cerró el ingreso al Mirador del Cerro Nutibara por alertas de la personería de Medellín de un posible colapso de la estructura. Desde entonces los visitantes han dejado de ir al pueblito paisa y los comerciantes se evidencian pérdidas de hasta el 70%. También hemos tenido que disminuir empleados y la verdad es que nos preocupa mucho a todos porque esta es la parte económica de todas las familias que llevamos acá más de 30 años. Porque con esa disminución de ventas, no es que no creo que alcancemos ahora a mitad de año. La falsa información que se está generando en redes sociales y en el voz a voz está agravando la situación, pues conocieron algunos casos en los que los conductores de servicio público no llevaban a los turistas al cerro porque según ellos está cerrado. Tenemos una zona de comidas muy amplia, un sector de dulcería, tenemos la iglesia, tenemos trovadores, tenemos música. Son 70 comerciantes formales en el Cerro Tutelar de Medellín que dependen de esos negocios. Esperan que en Semana Santa haya un repunte de visitantes y se promocione que el pueblito paisa sigue operando normalmente.